Cada vez más se está viendo en la población y en edades jóvenes problemas de hipertensión y lo lamentable es que si esta no se controla con cambios en el estilo de vida y se lleva a cabo una buena medicación, es que se puede provocar problemas graves de salud, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, demencia vascular, problemas en los ojos y enfermedades de los riñones, destacó el médico internista de la UAS, Cuauhtémoc Medrano Espinosa. La hipertensión es un problema de salud a nivel mundial que implica aumentos en las presiones sostenidas a nivel arterial, un valor arriba de 140 sobre 90 y que desgraciadamente como es asintomática, se le llama una enfermedad silenciosa, muchos pacientes andan por la calle sin recibir algún tipo de tratamiento, todavía a pesar de los tiempos en los que estamos si el paciente no siente nada no se trata, todavía el mayor método o la mayor manera de acudir con un médico es tener dolor o sentir alguna incomodidad y si no sentimos eso pues no acudimos a revisarnos periódicamente. El especialista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS indicó que lamentablemente debido a los malos hábitos de alimentación, sedentarismo, tabaquismo, drogas y alcoholismo, la hipertensión está afectando cada vez más a personas jóvenes. Generalmente es asintomática, pero los síntomas más comunes que presenta el paciente es zumbido de oídos, sensación de falta de aire, dolores de cabeza, fatiga, generalmente son los síntomas más comunes por lo que acude cuando es un paciente hipertenso. Tú puedes vivir con hipertensión toda tu vida siguiendo las recomendaciones del médico y no vas a tener mayor problema. Obviamente las complicaciones se dan más frecuentemente cuando tú no llevas un buen control y cuando tú no te tratas a tiempo.